Bueno, efectivamente el día lunes realizamos el Comité de Seguimiento Electoral que tiene por objetivo garantizar que los huilenses y los colombianos en nuestra región puedan ejercer libremente su derecho al voto, que también los candidatos se les garantice la posibilidad de participar en unas elecciones justas, tranquilas, transparentes. Ese es el objetivo de este Comité de Seguimiento Electoral, en donde participa la Procuraduría, la Defensoría, por supuesto la Gobernación del Huila, la Fuerza Pública y demás entidades que mancomunadamente buscamos generar acciones para buscar que este proceso electoral se haga de la mejor manera. Ahí hemos venido evaluando las diferentes amenazas, circunstancias que se pueden estar presentando para los candidatos, circunstancias también de violencia que se pueden generar en algún lugar del departamento. Hacemos un análisis también con el Tribunal del Huila, con el Consejo Nacional Electoral y tomamos decisiones. Hasta ahora tenemos que decir que no hay por el momento denuncias específicas de candidatos en donde por el tema de seguridad se les esté constriñendo o se les esté generando algunos inconvenientes en materia de seguridad, pero vamos a hacer una evaluación mucho más minuciosa porque a veces la situación puede ser básicamente por temor. De igual manera se hizo un análisis de cuántos candidatos se inscribieron teniendo un total de 10 candidatos a la Gobernación del Departamento del Huila, 215 candidatos a las alcaldías municipales, 3.445 candidatos a los consejos municipales, 88 candidatos a la Asamblea del Departamento del Huila, 396 candidatos a ediles entre Pitalito y Neiva que son los dos municipios en los que se elige ediles en nuestro departamento.